¿Qué tal chavales? ¿Cómo encontráis? Espero que encontráis estupendamente vergas. Yo me encuentro estupendamente vergas. Hoy vamos a hablar acerca de un game de riatazos, espadazos y putazos. Un game que es un spin-off del Metal Gear. Estoy hablando del Metal Gear Rising Revenge. Un game pasado de verga. Cortito, viejito, pero bonito. Nada más vean la puta portada y la contraportada. Es una pasada de belleza este jueguito. Vamos a abrir la mercancía. Y miren como es un jueguito viejo. Trae hasta su librito, aunque no trae muchas páginas. Pero se dice que es un game bastante chulo. Cuando Hideo Kojima hacía buenos trabajos. No como esa puta mierda de Dead Stranding. Hay que no hacer por qué. Hay chavales que juegan esa mierda de simulación de caminata. Qué porquería de juego. Pero esto sí es un spin-off. Es un verdadero game de la vieja escuela. Muy bien. Aquí está el librito. Muy bonito. También trae otras pendejaditas. Aquí. Miren chavales. Qué bonitas playeras. Ya no sé qué puto año. Porque ya tiene más de 13 años que salió. Si no mal recuerdo. Ahorita les doy la información exacta. Muy bien. Checamos el puto disco. Que esté en buenas condiciones. Y como siempre. Está en buenas condiciones. Miren. Hasta cuando Konami era vergas. Muy bien. Vamos a guardar la puta mercancía. Como me encanta. Me encanta hablar de estos juegos. También trae otra chingadera. Que es el soundtrack. Se me olvidaba. El soundtrack de todo el puto juego. Que si a ti te gusta el rock. El metal. Y esas putas chingaderas. Esto es para ti chaval. Porque las putas canciones. Se escuchan muy bonitas. Muy bien chavales. Pues me voy a hacer. De un ladito a un ladito. Para que quepa el puto video de hoy. Vamos a darle caña chavales. Metal Gear Rissi Revenge. Anteriormente conocido como Metal Gear Solid Rising. Es un videojuego de acción. Perteneciente a la serie de videojuegos. Metal Gear de Konami. El juego fue anunciado en la conferencia de prensa. De Microsoft. En el E3 del año 2009. Vaya pasada de tiempo. Y está disponible para las plataformas. Playstation 3. Xbox 360. Y PC. La línea de juego previa de la serie. Tactical Espionaje Action. Es reemplazada ahora por. Bold Action. Para corresponder con el nuevo protagonista. Raiden. La palabra Raiden. Significa en japonés. Rayo y Trueno. Y ustedes saben que cuando a un gamer le dicen Raiden. ¿A quién se refieren? ¿En quién piensan primero? Pues en el chavalito de Mortal Kombat. Ya que es la caña. Bueno. Ese capítulo Raiden es una secuela del Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Aquí en este puto game vamos a asumir el control de este chaval llamado Raiden. Que también es el protagonista de Metal Gear Solid 2 Son of Liberty. Que por cierto yo no he jugado a este game. Por ahí me dicen que tan viertas está. Y también es personaje del ya mencionado Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Como en los títulos previos Metal Gear Rising Revenge es un juego de acción de sigilo. Ponemos sigilo entre comillas chavales. Y el productor creativo Shigenobu Matsuyama. Indica que el modo de juego se enfoca en dos elementos claves. El ataque con espadas. Y un estilo de sigilo que está más basado en la inclusión en el campo de batalla. Y orientado más a la acción que las entregas anteriores del videojuego. Aunque nadie hace caso a este puto sigilo. Ya que te va a encantar irte a pegar unos buenos riatazos con estos hijos de su puta madre al estilo bayoneta. O Devil May Cry. Pero para mi parecer es más chingo en este juego. Metal Gear Rising Revenge. El elemento clave del pinche game este. El denominado Sandatsu del japonés literalmente. Que significa cortar y tomar. El cual involucra cortar a los enemigos y tomar partes de los cuerpos desmembrados de los cyborgs y robots. Los elementos que pueden ser adquiridos incluyen vida, energía, parte de munición y equipamiento. Ocasionalmente también información. Por ejemplo en el trailer presentado en la E3 del 2010. Raiden sostiene una batería en forma de una espina mecánica luminescente. El juego tiene lugar en el año 2018. Cuatro años después de los acontecimientos del game Guns of the Patriot. El protagonista Raiden. Que trabaja para las empresas Maverick PMC. Con el fin de recaudar dinero para su familia. Es decir, su esposa Rosemary y su hijo John. Los desarrolladores declaran que si bien Raiden ha crecido en comparación con los anteriores juegos de Metal Gear. Él todavía está en conflicto con su vida como niño soldado en Liberia. Así que vamos a tener que romperle su puta madre a estos cabrones hijos de la chingada. Como les dije al principio del video. La historia es cortita pero bonita y sabrosa. Ya que aquí va a haber un chingo de putos jefes que te partirán la madre. Y hay que hacer los pedacitos a todos. Para ganar sus putas piezas mecánicas y toda la mierda. Lo que me gustó aquí es la puta, las putas escenas que hizo Hideo Kojima. Me acuerdo cuando me enfrenté contra un puto perrito robot. Y te dabas un sermón muy chingón de que era muy inteligente. Que tenía una inteligencia artificial notable. Más allá que la humana. Muy, muy bien hecho Hideo Kojima. Me agradó estas, estas putas escenas me agradaron bastante. Igual ese cabrón ya no está para hacer videojuegos. Porque con esa pendejada de Dead Stranding. No mames cabrón. Que pasada de mierda. Casi vomito a la hora de verlo. Muy bien chavales. Pues ese fue mi análisis y reseña sobre este puto juegazo cabrón. Que ya es un juego bastante viejito. Pero que lo vas a atesorar hasta su puta madre. Ya que es una pasada de verga. Por favor chavales. Ustedes si les gustan los hack and slash. Esta madre es un puto clásico. No sé por qué no le han dado más atención. Ya que es una pasada de verga. Y si, si trae muchas escenas. Pero te van a agradar chaval. No te van a aburrir ni esas mamadas. Si es un gran juego. Mucho juego más que película. Muy bien chavales. Si les gustó el video. Dejen su comentario aquí abajo. Los invito a suscribirse. Dejar su jugoso like. Y si quieren. Nos vemos en próximos videos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.